Dile que te llene, que caiga más y más sobre ti, no te conformes con el estado que estás, que te llene, que te toque, ahora, 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 recibe más, recibe más, recibe más, ahí está el fuego, ahora, 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 fluye, fluye, ahí está, ahí está, Juego que viene de arriba, Juego que viene de arriba, es el fuego que viene de arriba ahora, 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 fortalezas mentales ahora son derribadas, se derriba toda fortaleza mentada ahora, Juego. Ahí está, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego que quema, el fuego, 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 Ciena me, no, ciena me Ciena me, ciena me Oh, infidito, infidito, ciena me Ciena me, dile que te ciena ahora Que te ciena ahora Ciena, ciena Ciena me, ciena Ciena me, ciena, ciena Ciena, ciena, ciena Figo, infidito, infidito The fire in your life Ciena me, ciena Ciena, ciena Ciena, ciena Ciena, ciena Ciena para los temores hasta que me reconoce hasta que me reconoce llename quiero más que llena llena Señor llena se va todo temor de tu vida Un aceleramiento Tiempo de búsqueda Tiempo de encuentro sobrenatural Tiempo de llenura Y una autoridad nueva Una autoridad nueva Todo lo que no has podido vencer hasta hoy Tiene autoridad para vencer lo que no habías podido Oh Espíritu Santo, ayúdame a vencer Señor, lléname, lléname Todo lo que has perseguido detrás de ese manto De la casa para vencer Para poderle impartir amor Y para poder recibirlo te lo llevo ahora Hasta que me rebocen Yo quiero ser lleno de tu Espíritu, lléname Llena Señor, llena Llena con la maternidad de esta casa ahora Hasta que me rebocen Hasta que me rebocen Llena, lléname Llena Porque hay una sola maternidad espiritual No hay dos, ni tres Una sola Lléname Lléname Si hay alguien en esa noche Que no ha confesado a Jesús O tal vez lo hizo un día Se apartó Y hoy quisiera volver otra vez Quisiera regresar a Él Y también el enemigo te acusa y te dice Guau, cuántos errores Has cometido Te digo algo De los errores Out of your mistakes Cuando es Dios Que nos corrige Y se lo entregamos a Él De esos errores Serán grandes testimonios del mañana Si tú Tal vez que estás ahí Mirando en las redes sociales Y dijiste Me equivoqué Frayé Y el enemigo te acusa Y te llena de vergüenza Y te dice Es imposible Que tú vuelvas a ser restaurado Yo he aprendido Que cuando nosotros fallamos Y nos arrepentimos Dios nos vuelve a levantar Y nos pone delante del acusador Y dice No solamente la voy a restaurar No solamente lo voy a levantar Sino que yo voy a recibir Mi gloria ante ellos Así que si estás ahí Y el enemigo te acusa Y te ha dicho No vuelvas Y el enemigo te acusa ¿Qué vas a hacer? Yo te digo que vuelvas Porque mi Dios es especialista En restaurar lo dañado En levantar al caído Y recibir Y recibir A los hijos prodigios Así que repite conmigo En este momento Señor Jesús Confieso que fallé Que me aparté Que pequé Contra ti Y contra el cielo Pero hoy yo me reconozco Pecador Delante de ti Y quiero volverme a ti Con todo mi corazón Reconociendo Que solamente tú Con Jesucristo Tienes el poder Del perdón De la salvación Y de la vida eterna Y hoy yo quiero Acercarme a ti Para que tú Te acerques a mí Porque yo entiendo Y los reconozco Y los reconozco En mi corazón Que solamente tú Eres el Hijo de Dios Que moriste por mí Pero Él te levantó De entre los muertos Perdona mis pecados Y vuelve a escribir Mi nombre En el libro De la vida Porque yo lejos de ti Nada puedo hacer Hoy yo recibo Tu perdón Mi misericordia Mi salvación Si hiciste esta oración Conmigo Busca una iglesia Que te quede cerca Para congregarte Donde se predique La verdadera doctrina Donde se habla Del Espíritu Santo Y que Jesús Sea la persona Más importante Si no encuentras Una iglesia Puedes congregarte Con nosotros online Puedes comunicarte A los números Y te vamos a dar Seguimiento Amén Dale un fuerte aplauso A Dios Porque yo sé Que ahí En las redes sociales Cada día Recibimos testimonios De las personas Que se reconcilian Con el Señor Y también Nunca lo han hecho Y lo confiesan Tenemos personas Ahí que le damos Seguimiento Creo que hoy Venían personas Que se congregan Con nosotros online A tener reuniones Creo ¿Verdad Pamela? Y si tú puedes Dar un viaje aquí Y conocernos Personalmente O tal vez En las áreas Donde vamos A estar ministrando Te vamos a recibir Te puedes conectar Contactar Con los números Amén Bendiciones Bendiciones Soy la pastora Sondi Ramírez Quiero invitarte A que seas parte De nuestro canal De YouTube De Mujeres Espada Te suscribe Le das a la campanita Y te van a llegar Todas las notificaciones Del contenido De nuestro canal También hay un botón Que se dice Unirse Para que seas Colaborador De nuestro ministerio Donde vas a tener El privilegio De recibir Seminarios de liberación De recibir Conferencias De mujeres También Recibir Todo lo que está sucediendo Detrás De las cámaras Donde Hacemos Nuestras películas Donde son Películas Para administrar Vida Con tu semilla De amor Podemos cambiar Vidas Y familia Te bendigo